Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, fotos, Instagram, Punta del Este es, sin dudas, el lugar más exclusivo que eligen los famosos top de la Argentina. Y cada año esos famosos están ahí, con el dólar a 20, a 38 o al valor que sea. Se visten rigurosamente de blanco la noche de Año Nuevo y son codiciados por las fiestas más selectas que quieren su presencia en el momento más importante del verano. Para después del 10 de enero van quedando menos. Y antes de que muera el primer mes del año, ya no están más allí. Marcelo Tinelli tiene su casa en José Ignacio, en la zona de la bollita los rumores dicen que la tiene en venta y podría cerrar una negociación por más de 7 millones de dólares. Allí esperó con sus afectos más cercanos la llegada de 2019, que será un año bisagra en su vida, le espera la temporada 30 de So Much. Y sigue siendo un misterio una eventual candidatura en las próximas elecciones. Para muchos, algo imposible, para otros no tanto. El festejo de Año Nuevo lo encontró a Tinelli bailando y celebrando hasta las 5 de la mañana del primer día del 2019. Disfrutó de los primeros minutos del amanecer junto a su amor, Guillermina Valdés, y familias amigas, Hernán de Laurente y su mujer, su odontólogo y amigo personal Santiago Braberman con su esposa y sus hijos, el mánager Willy García Navarro, la pareja de Lautaro Mauro y Agustina Casanova, y muchos más. Tinelli y Guillermina con Lautaro Mauro y Agustina Casanova junto a Andrea Bursten y su novio, Damian Suchner con Hernán de Laurente y Anto Mack y la exclusiva de La Noche la tuvo. El DJ que animó el baile que se extendió toda la madrugada, Ale Masey, quien especialmente fue el anfitrión de la pista de los Tinelli Valdés para recibir a los invitados. Un gran amigo, según las propias palabras de Tinelli a Teleshow. La pasamos genial, bailamos hasta las 5. Fue muy divertido, nos contó el conductor del bailando. El mediodía del primero de enero fue más familiar. Marcelo se sacó una foto con sus tres hijas mujeres, Micaela, Candelaria y Juana, y la compartió en su Instagram. Por ahora el animador tiene pensado quedarse en Punta del Este disfrutando el verano, con pocas salidas sociales, y disfrutando de su chacra esteña, aunque no descarta un viaje al invierno del hemisferio norte para dentro de unas semanas. Marcelo, con Micaela, Candel y Juanita, fotos, Instagram. Los planes de trabajo lo traerán pronto de regreso a Buenos Aires. Quiere sí o sí arrancar en abril con su programa, y para eso la preproducción tiene que estar a toda marcha en febrero. Tiempo para reunir a todo su equipo. Sus productores estrella están en Carlos Paz, para arengar el trabajo de La Flia y prepararse para el festejo de sus tres décadas al aire. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!